La seducción en la vida es muy importante, pero no solo para tener pareja. Yo creo que la gente que... Mira, el mundo está dividido ahora para hacerla fácil en dos tipos de personas. Los que se les da fácil la vida porque son amigos de, hijos de, familiares de. Ahí estamos cagando. Y hay gente que se tiene que construir. Y la gente que se tiene que construir tiene que ser un seductor en la vida. Seductor en su trabajo, seductor con sus amigos, seductor con sus equipos de trabajo. Tienen que creer en ti, tienen que quererte, tienes que tener un lazo emocional con ellos. Yo me he preocupado desde muy joven de construir esos lazos. Y creo que sí, trabajo en seducir a las personas. Y no solo a mis parejas, a mi jefe, a mi... Mira, yo cuando hice la tele o yo... ¿Pero pensamos o te salen? Cuando hice la tele o yo, estaba a Sabatini... Es que no me escucháis, escucháis a las minas pero no me escucháis. Cuando estaba Sabatini y a Vila de ejecutivo del canal, yo en los pasillos lo agarraba y les decía que había que hacer un ley. Y le hacía los monólogos en el pasillo. En el pasillo, ahí, humillado, humillado. En el pasillo. Decía, Pablo, Pablo, Vicente, mire, mire. Si hoy día tuviéramos un ley, tendría que salir el animador. Y decía, ¡ah! Y Dios me miraba con paciencia y todo me decía, ya, juro, si vas a maerda para arriba. Ya vas a hacer tu show, ya sabes. Claro. Pero yo creo que la seducción es súper importante en la vida. Mira, las personas que se tienen que construir, que tienen que ganar proyectos, que tienen que... Que tienen inquietudes, tienen que seducir. Pues tienen que hacer que el otro quiera.